Y buscarlo, mirá como lo buscó a Messi, ¿no? Qué pena. Este es un lindo pase para Rionni. Sí. Muy bueno, pero... ¿Está en offside? Sí, mínimo. Yo en la cancha no lo vi, no alcancé a ver la repetición. Pero tuvo actividad en los pocos minutos. ¿Acá en la lesión? ¿En la lesión? Sí. Vos sabés que en cancha pareció que le habían hecho un faú. En cancha pareció que el futbolista peruano llega y lo toca. Es muy loco, ¿no? A veces pasan estas cosas. Porque encima él se quejaba y... ¿Cuántas veces lo vimos a Gago por ahí, exagerar un faú, ¿no? Para generar una amarilla. Y de repente se da vuelta y dice, cambio, me rompí. Se escucha el rumor. ¿Escuchaste el rumor de la cancha, no? Claro, porque además está ante su público. Hay casi como un comienzo de llanto de Fernando. Y después se frena. Ahí esa pierna izquierda... Este jugador con la experiencia de él se da claramente, cuenta claro. Se dio cuenta de lo que era. Después se le leen los labios y dice, me rompí los cruzados. Algo por el estilo dice. Algo de los cruzados. Esto también es una mala señal. Esto también es una mala señal. Son cosas que uno empieza a pensar, ¿no? Cada uno tiene sus creencias. Me da benedito, como fue a preguntarle. Hay cosas que uno descubre ahora. Todos vivimos el partido. Pero digo, estas cosas son fuertes. Los aplausos. Y escuchen el diálogo. Ahí le prueba la estabilidad de la rodilla. Son los cruzados, el médico se da cuenta. Son los cruzados y él se pone loco. Es que es imposible, no podés, no podés. Es un dolor que no se puede. Aparte, la pierna pierde... Ante la mala noticia es la reacción que tiene él. La reacción es, dejame jugar, dejame jugar. No puede jugar. Es obvio que no se sostiene un minuto en la cancha. Bueno, los huevos, los huevos futbolísticos de Fernando Gago. Una pena por la selección. Los hinchas de Boca lamentan, por supuesto, la lesión. Porque va a tener para seis o siete meses de inactividad. Es lo usual. Gago igual mostró una capacidad de recuperación. Y una fortaleza anímica tremenda para reponerse. Y acá le dice, me rompí el cruzado. ¿Qué cosa? Fernando Gago. Bueno, digo, esto también son señales negativas, ¿no?